Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno y para siempre su misericordia, gloria al Señor y cantamos ese corazo, gloria al Señor, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, dice ese coro, aquel fuego que cayó haciendo veintiuna vez, aquel fuego que cayó haciendo veintiuna vez me hizo veintiuna vez, 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 me hizo veintiuna vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!